Estamos con el diputado provincial electo Marcelo Nassif. ¿Qué lectura hacen de las elecciones en la provincia de Jujuy que ha sido muy importante la actuación del frente renovador al punto que más le ganó al candidato oficialista? Nuestra reflexión es muy optimista, muy buena, muy positiva. Hacía mucho que no pasaba esto, o mejor dicho, no pasó nunca en Jujuy. Tampoco pasó que un gobierno tuviera 17 años instalado de una manera exacerbada y un nepotismo que realmente terminó lastimando porque además estaba alejado del sentimiento y el pensar del peronista. Estos son los resultados de esto, no hay ninguna magia que esto es causa y efecto. ¿Por qué pasó esto? Por todo lo que no se hizo bien y por todo aquello que fue el desplazamiento, la expulsión, la negación y hasta la humillación de muchos compañeros peronistas que tomaron distancia del oficialismo gobernante, que tampoco compartían esta mala versión que no tiene que ver con el peronismo que es el kirchnerismo que se propagó en todo el país y que tuvo sus representantes en todas las provincias. Y bueno, nosotros, yo en mi caso, tomé distancia hace un año y medio, un poco más tal vez de este gobierno, porque entendía que no tenía nada que hacer allí, que no era el diálogo, no tenía que ver la forma de hacer la política, de ver el peronismo. La corrupción nos atravesó de punta a punta, Jujuy no fue la excepción para nada. Y bueno, estas son las consecuencias de una derrota. Esto lo digo yo porque también desde este lado, los que triunfamos en el pasado 25 de octubre, tampoco nosotros no podemos creer nada. Esto fue una oportunidad que le dio a la gente por el cansancio que tenía con nosotros. Hay un voto muy en positivo que es hacia una gestión, que es darnos la oportunidad a la que debemos responder de una manera eficiente y eficaz, pero no podemos perder de vista que también hubo un voto bronca. Ese voto bronca creo que estaba silenciosamente agazapado, esperando aceptarle un golpe, por eso no estaba ni en los cálculos de ellos, ni en los propios nuestros, que la diferencia fuera de esta magnitud. Nosotros sabíamos ganar, ellos sabían, creo que sabían que perdían, pero jamás esperamos en un número tan contundente. Bueno, esto es toda una oportunidad, nos obliga, sin lugar a dudas, a trabajar con mucha humildad y con mucha responsabilidad política para devolverle la confianza a la gente. Claro, antes de la nota hablábamos de a ustedes lo ubica como el peronismo disidente, pero ustedes dicen que no son peronismo disidente. Nosotros somos peronistas echados, somos peronistas toda la vida disidente, ¿de qué? Podemos decir más que disidente, alejado del oficialismo gobernante, que nada tiene que ver con el peronismo. Todo esto que yo dije antes tiene que ver, estas son las razones por las que más tarde, más temprano, muchos nos fuimos alejando de esta expresión más marrachesca de un peronismo que nada tiene que ver con lo que era de las causas. Claro, es que los que estaban conduciendo el PJ no son peronistas, esto es así de simple, ni en la provincia ni en la nación. Por eso estos resultados, hay mucha gente lastimada, nosotros no somos antinados, nosotros somos pro-Jujuy, somos pro-Argentina, somos pro-paz y armonía, porque estos son los elementos indispensables, y un orden político que es el único que nos va a abrir el camino, un desarrollo serio. No va a haber progreso si el orden no es el que recuperamos para poner en valor a Jujuy, con el desorden que se ha vivido en Jujuy, con los permanentes golpes y golpes, cortes de ruta, la violencia extrema, la impunidad, todo eso. ¿Quién puede venir a Jujuy a poner un peso para desarrollar alguna actividad y darle trabajo a la gente que es lo que tenemos que salir de esta forma, a través de la actividad privada, que es el único elemento que va a marcar la diferencia. Por eso, en mi caso como diputado, yo no dejo de ser un militante y un soldado de la causa peronista, por eso yo voy a recorrer la provincia, iré, visitaré, charlaré con todos, haré de mensajeros, de correos, si fuera necesario, de las inquietudes para ponerlo en manos de quien es el gobernador y el vice, de las cosas que pasan, algunas le daremos forma de ley, pero permanentemente lo que tenemos que hacer es ponernos al tanto y que quienes tengan las responsabilidades directas, ejecutivas, replantearse todo lo que vino a pasar en Jujuy, en su interior profundo está olvidadísimo. Esto no se va a hacer de la noche a la mañana. 17 años de olvido, de negación de la realidad, de falta de atención a la gente que produce, a los que trabajan, bueno, nos ha llevado esto. Y este es el resultado de la política que se manifestó en un rechazo electoral a la continuidad de lo mismo. Creo que esto va a pasar en la nación también, no con la misma contundencia, porque yo creo que Jujuy fue la abandonada de las provincias de las que estaba atrasada. Por lo tanto, porque Jujuy hace mucho tiempo que está en el fondo de las tablas y no se mueve para ningún lado. Estamos aplastados, además con una carga de violencia única en el país. Lo que a uno le preocupa, o tal vez genera cierto temor, el hecho de que, bueno, justamente acaba de mencionar el tema de la unión entre el peronismo y el justicialismo, en algún momento se puede temer que pueda producirse un quiebre. ¿Cómo es el acuerdo entre el peronismo y el radicalismo? Es decir, ¿están asegurados estos cuatro años paramorales de este acompañamiento que no va a surgir? ¿Alguna otra cuestión o algún personalismo? Porque acá el objetivo es recuperar la provincia. ¿Ustedes aseguran eso a esa gobernabilidad? No somos los que la aseguren la gobernabilidad, la aseguramos todos. Este gobierno es nuestro. No es ni de uno ni de otros, es de todos. Todos lo construimos, todos formaremos parte de él. Porque esto es un gobierno de coalición, casi multipartidario, donde todos deberemos tener. Si todos estuvimos en la siembra del cambio y de la esperanza, todos deberemos estar parte en la siembra y en la reconstrucción de Jujuy, donde cada uno deberá tener un lugar. Eso ha de mantener la armonía en un acto de justicia, donde cada fuerza política tendrá que tener sus representaciones, sobre todo en los aspectos ejecutivos, que son los que están, que es con los que ahora se termina de integrar un gobierno. Bueno, si uno cree que está el uno sobre el otro y el otro sobre el otro, ahí se generó un desorden. Ese desorden no va a llegar, porque yo creo en la capacidad y sobre todo en la inteligencia de todos aquellos que pusimos humildemente nuestro grano de arena, no sin la firmeza de nuestras condiciones, y de respetar y hacernos respetar entre todos, que eso es lo que garantiza la gobernabilidad en una provincia que necesita que trabajemos todos juntos, menos lo que se fuera, porque demostraron su total incapacidad y desprecio por las cosas públicas y por los juzgues. Por lo tanto, nosotros, si acudimos, si pudimos sentarnos a una mesa y hacer una mesa común que se llamaba Jujuy y sus problemas, nosotros todos, cada uno hizo una tarea, cumplió una misión en esto, conseguimos entre todos despertar la voluntad de cambio. Todos somos parte del triunfo, todos seremos parte del gobierno de la recuperación de Jujuy. Eso por sí solo va a generar el equilibrio que asegura la gobernabilidad. ¿Para paralelamente van a trabajar en la recuperación del peronismo? Sí, desde ya, sí, sí, por supuesto, porque es una necesidad que a la par que el gobierno va funcionando, sobre todo nosotros los peronistas, tenemos un desorden descomunal, partidariamente. Entonces, la idea es movilizarlo al peronismo para que de sus entrañas vuelva a ocupar el lugar, tenga el protagonismo, se despierte las esperanzas y que todo eso después se canalice dentro del PJ, que es la herramienta electoral del peronismo. Finalmente, supe que van a mantener un encuentro con Massa para determinar cuál va a ser la posición en la segunda vuelta. Sí, yo la semana pasada me invitó, justamente estuvimos en Buenos Aires, en el Hotel Hilton, donde se definió esto, y este jueves va a estar Sergio Massa también en Salta, a la que también voy a participar, donde nos invitaron a autoridades electas y dirigentes también, que tienen el mismo valor, para que tomáramos una definición. Y bueno, lo que se definió es muy sencillo. Nosotros nos fuimos del kirchnerismo, porque no era el peronismo, y no vamos a irnos al kirchnerismo para juntarnos con el siolismo, es como separarme de mi mujer para casarme con mi suegra, eso no vamos a hacer. Entonces, por lo tanto, nosotros qué vamos a hacer, continuar con la idea del cambio, nosotros propusimos un cambio. El cambio en la Argentina dijo que el 65% de los argentinos quiere que esto cambie. La continuidad se expresó en el oficialismo gobernante. El cambio tuvo dos variables, nosotros con Sergio Massa y Macri. Nosotros, la mayoría de los argentinos, o de la mayoría de la gente que quería el cambio, no creyó en estas circunstancias, que por ahí Sergio Massa es el hombre adecuado, en esto, está todo bien, no hay ningún problema, pero la idea del cambio permanece. Nosotros no vamos a votar la continuidad del oficialismo gobernante.